Hola José Antonio, buenas tardes, es un gusto saludar a Tati y a la gente en sus casas. La verdad es que es un operativo encargado por la delegación presidencial de la región metropolitana en conjunto con la Ceremis de Salud y también la Alcaldía de Santiago y que realizaron un masivo operativo durante la jornada de ayer en el casco histórico de la comuna de Santiago específicamente con funcionarios de la tercera comisaría de carabineros porque ellos estaban justamente apostados junto con funcionarios municipales recorriendo todo lo que es el sector de calle Puente, lugar que hemos visto en reiteradas ocasiones que se realizan operativos contra el comercio ambulante, pero lamentablemente estas situaciones de incivilidad, de situaciones de aglomeración de este comercio no permitido se repite constantemente y en este caso en el paseo Puente fue justamente lo que ocurrió luego de que personal de carabineros llegara a la zona, se retiraron varias cocinerías ilegales que fue el punto central de esta fiscalización y a través de ellos se realizaron algunas incautaciones de cerca de algunos 115, perdón, cocinerías ilegales de estos carritos que vemos comúnmente en la calle que estaban apostados realizando comercio en esa hora y lo que llamó poderosamente la atención de los funcionarios municipales fue que cuando ellos llegaron hasta ese lugar ya se estaban comunicando algunos comerciantes para alertar de la presencia de carabineros y de los propios funcionarios que estaban en esa zona desplegados de hecho este operativo se realizó de forma bien minuciosa estuvieron de alguna forma esperando el momento indicado para salir del metro de las instalaciones del metro de Santiago y realizarlo esto de forma sin previo aviso a estos comerciantes que fueron de alguna forma incautadas todas sus especies pero no se logró la detención de ninguno de ellos solamente estaban cometiendo algunas infracciones en contra de la ley y por eso se les retuvo principalmente 200 bebidas señalaba personal de la municipalidad de Santiago también cerca de 500 kilos de comida desnaturalizada y también se retiraron entonces estos 15 carros de comida en el pleno centro de Santiago pero me gustaría invitarte a revisar junto a ti y a la gente José Antonio un ambiente que pudo captar una de nuestras cámaras de cómo se retira uno de estos elementos de comunicación algunos elementos como walkie talkie que tenían estos comerciantes ambulantes para comunicarse respecto de si es que llegaba algún funcionario a fiscalizar alertar rápidamente de esa situación y poder emprender la huida así que pasemos a revisar ese ambiente muy decidor de lo que ocurrió durante la jornada de ayer en esa pega dos veces al año dos o tres veces al año algo así el resto es manejado mira, esta es la radio de la gestión ambulante mira cómo todo lo que se hace esta es la radio que ellos tienen hace rato levantaron abajo un conversante no autorizado que está aquí y el número de la fiscalización estas son las radios con las que se comunican entre ellos alerta oye mira, estaba copuchando ahí antes que se fue el subsecretario Monsalve y me da un dato que es bien interesante respecto de este operativo que acá hay otro servicio que también tiene mucho que decir que es el servicio de salud primero por las altas temperaturas evidentemente todo se descompone mucho más rápido si las condiciones no están dentro de lo que establece la ley aquí no solamente puede haber un problema de delitos de que se está vulnerando a lo mejor no sé, disposiciones tributarias o entrega de documentos como una boleta sino que a mí esto está asociado a la propagación de infecciones y enfermedades oye o sea, si uno no puede llegar y poner un carrito y ponerse a freír ahí en la calle o ponerle salsa de lo que sea menos, nunca puede hacerlo pero con 36, 37 grados de calor la situación puede ser mucho más compleja y una infección bacteriana puede ser incluso mortal y se propaga muy rápidamente entonces me decía el subsecretario Monsalve hemos establecido este tipo de operativo aunque a la señora le moleste y le pegue a los funcionarios municipales o de carabineros bueno, hay que respetar la ley aquí y en cualquier parte del mundo y hoy día evidentemente hay un problema que es de ocupación del espacio público de uso del espacio público temas tributarios porque cuando uno tiene un negocio tiene que pagar impuestos, dar boleta, en fin pero también en el caso de la cocina en la calle hay un tema de salud que es muy sensible veíamos ahí que se estaban levantando digamos, salsas de condimento carnes de diversos orígenes o sea, eso es distinto porque ahí hay perfumería o cosméticos en fin pero especial atención me decía el subsecretario vamos a poner en el tema de la comida porque ahí hay un problema que puede ser incluso puede ir más allá de simplemente un delito tributario administrativo sino que puede implicar un problema para la salud de las personas un tema de salud pública te escucho, Diego exacto porque generalmente nosotros vemos en estos operativos por ejemplo los que han ocurrido en conjunto de los municipios de Santiago y Estación Central incautaciones apuntadas a lo que es denominado como el comercio del leal lo que estabas señalando tú por ejemplo de alguna evasión de impuestos que estuviesen cometiendo estos comerciantes ambulantes a través de la venta de algunos objetos pero lo que pasa más bien de forma invisible es este problema de salubridad cuando se realizan estos retiros de cocinerías ilegales es importante la participación de personal de la Seremia de Salud Metropolitana para colaborar justamente en esas tareas pero deteniéndome en el punto anterior respecto de este comercio desleal hubo una situación que también se provocó ahí en conflicto entre los comerciantes y también los funcionarios del municipio porque se incautan algunas especies a una comerciante que estaba justo en el paseo puente y que reclama que ya es tercera vez que la han hecho lo mismo cuando ella tenía toda la documentación es decir no era comerciante ambulante fue confundida según ella y que ella tenía las patentes pero lo que le genera sospecha a los funcionarios es que aparentemente ella estaba arrendándole su puesto a personas que no tenían ninguna documentación y es ahí cuando se genera todo un proceso de investigación para ver si es que las palabras de esta comerciante son reales o sea estábamos mirando en la imagen anterior una persona como agarrada de una cocina el balón de gas corría por el pasillo que puede ser súper peligroso además mira aquí hay varias dimensiones primero a ver hay que ser súper sensato y súper lúcido o sea este no es un grupo de Boy Scouts que está vendiendo agüita fresca en una esquina así como cuando los niños están juntando para la quermés del colegio no esto es otra cosa aquí no hay personas que hicieron un queque y lo están vendiendo en la esquina de la plaza o una junta de vecinos aquí hay organizaciones que son mucho más profundas están mucho más ramificadas incluso que son mucho más peligrosas y mucho más organizadas de lo que nosotros creemos entonces mirar este fenómeno como que se trata de los Boy Scouts o como que se trata de la señora que hizo un queque y lo quiere compartir con la junta de vecinos o con el barrio eso es un tremendo error esto es un problema mucho más grueso y sustantivo eso es lo primero y lo segundo más allá de todo lo evidente problemas en el uso del espacio público no se puede caminar o es complejo caminar problemas desde el punto de vista tributario cuando uno tiene un negocio tiene que pagar impuestos o sea eso es uno paga impuestos siempre y eso es la ley es un comercio muy desleal con quienes pagan impuestos con quienes tienen un puesto un restaurante un food truck o lo que sea ¿no es cierto? en segundo lugar y en tercer lugar de salud pública porque estoy vendiendo alimentación sin ningún tipo de resolución de nada entonces puedo estar vendiendo cualquier cosa y la gente digamos se puede enfermar pero además la gente está aburrida de que la ciudad esté así de fea esto afea la ciudad perdón que lo diga así la ciudad es la ciudad de por sí es una linda ciudad pero se ha ido afeando eso es lo que yo quería decir que han sido injustos conmigo porque dicen que no me gusta Santiago no es que no me guste Santiago yo no digo que la ciudad sea fea la ciudad está fea está fea no es civil lo que estamos viendo no es un espacio público ordenado a uno le gustaría una calle comercial a uno le gustaría un mercado un mercado donde uno sabe qué puesto vende qué cosa eso paga un derecho hay un arriendo de por medio entonces la gente está aburrida tú vas a estos lugares en el centro de Santiago u otras comunas y la gente ve eso un espacio que no dan ganas de transitarlo no dan ganas de está sucio está hediondo está feo y uno perdón uno uno paga impuestos y uno cree que esos impuestos se reflejen no solamente en los servicios del Estado sino que también en el entorno porque no vamos a tener derecho a caminar por una calle que sea medianamente agradable yo no estoy diciendo que sea los campos delicios por favor no estoy diciendo eso sino que lo que tenemos se vea mejor fíjate que el otro día recorrí el eje a la media providencia le voy a dar un crédito a Claudio Rego que ojalá me esté viendo y se ve bastante mejor ahí se ha hecho se ha hecho un trabajo bien interesante está mucho mejor al menos la fachada hoy día mantiene en un tono no hay tanto rayado hay menos cantidad de basura ahí se hizo un trabajo de recuperación junto al gobernador de la región metropolitana me imagino que a interior a los distintos municipios estuvo la alcaldesa de Santiago la alcaldesa de Providencia en fin y de verdad yo lo invito a recorrerlo no está perfecto pero está mucho mejor que como estaba hace algunos meses atrás queda todavía mucho y es lo que estamos viendo bien Diego si José Antonio simplemente complementar de que es el reclamo constante de los vecinos y de los locatarios establecidos de el paseo puente donde se ha realizado esta fiscalización de que el lugar la verdad es que no está óptimo para el tránsito de personas hay mucho comercio ambulante hay lugares muy bonitos ahí y simbólicos respecto de comercio donde se vende hilo donde se venden algunos elementos de lana que la gente generalmente recorre esos lugares pero que se ha perdido producto del comercio ambulante y que también se ha comentado respecto de estos permisos que se le han entregado a todos estos comerciantes ambulantes por algunas administraciones anteriores y ahí queda la pregunta si es que fue buena política haber o no entregado o intentar regularizar este comercio en la comuna del centro de Santiago y me gustaría también invitarte José Antonio a revisar un reclamo que nos hizo una locataria que está establecida en el lugar pero que se le incautaron una sequidilla de especies algunos elementos de venta que tenía ella porque aparentemente estaba entregándole su puesto para que se pusieran algunos de alguna forma coleros podríamos describirlos que no estaban vendiendo cosas que estuvieran regularizadas no contaban ellos con patentes comerciales así que escuchemos este reclamo por parte de esta comerciante que de acuerdo a lo que ha señalado el municipio a ella si se le van a devolver sus cosas pero no a las otras personas que estaba prestándole de alguna forma cobijo en su mismo puesto porque según carabineros yo arriendo mi patente y no hay ninguna prueba que yo arriendo mi patente yo no arriendo mi patente yo estoy ahí pero resulta que yo voy al baño o voy a comprar algo para comer y justo aparecen ellos pues ahora yo andaba guardando mis cosas que no me caben el carro no me cabe todo fui a guardar el carro y ahora vuelvo y la señora me dice que la señora que me ayuda que me habían quitado las cosas que se las habían llevado bueno evidentemente yo creo que las autoridades también han ido tomando en cuenta que el diagnóstico a lo mejor en un principio no fue el apropiado o sea en algún momento quizás cuando hubo cambio hace cuatro años de color político en el municipio y la alcaldesa en ese momento candidata llamó a democratizar los espacios y bueno estuvo el tema de los permisos que fue súper polémico y después tuvo que cambiar de opinión girar porque bueno la realidad te supera básicamente hubo un copamiento ahí en Meix y me parece que a mí me parece que esta señal más allá de lo molesta e inquietante que puedan ser las imágenes es muy positiva y aunque la señorita se enoje y le grite a los funcionarios de municipales o sea perdón la ley es la ley y los carabineros representan la ley entonces ya basta ya en la mañana también una persona en un control ahí en estación central en Toro Mazote quitándole los documentos a una funcionaria carabinero ¿qué es eso? o sea hay un tema de culturar que hay que recuperar la estatura moral o sea el carabinero el funcionario tiene tiene una representación y hay que obedecer y si el funcionario está llevando adelante un procedimiento hay que respetar aquello la resistencia lo único que hace es aumentar digamos las consecuencias negativas de las cosas entonces yo creo que hay que y ahí las ciudadanas nos tenemos que poner de acuerdo y apoyar a nuestros funcionarios municipales ya sea el municipio que sea carabineros en este caso o sea yo no he visto en qué país del mundo un comerciante ambulante le pega a un carabinero pueden creerlo eso pasa hoy día en la mañana en fin entonces a mí me parece que insisto y además quiero decir otra cosa que es una cosa que hay que tenerlo súper en cuenta insisto una cosa es una artesana que a lo mejor vende sus cositas o en una feria o a lo mejor va puerta a puerta uno podría entender que ahí hay un elemento distinto pero aquí hay organizaciones comerciales lo que decía o denunciaba ahí la funcionaria y lo hemos visto también en Meigs personas que se toman el espacio público y lo lotean por así decirlo o sea arriendan las baldosas entonces una persona pone un puesto vende algo y paga un arriendo sobre algo que es público entonces me parece que aquí hay que dejar de mirar esto con ese romanticismo de la artesanía porque esto de artesanía no tiene nada no es ni un boy scout que está vendiendo agüita fresca ni tampoco una señora que está vendiendo un queque en el caso de la cocina ni tampoco es artesanía donde los chicos están juntando plata para ir al viaje de estudio esto es una organización criminal de diferentes ramificaciones que evade impuestos ocupa ilegalmente el espacio público y además lucra con él ensucia la ciudad ensucia la ciudad pone en riesgo la salud pública y vaya usted a saber si de ahí abajo sale un revólver y se dispara como ha ocurrido en muchas veces y en muchos casos Diego te agradezco el informe y entiendo que tenemos más declaraciones de funcionarios de carabineros si José Antonio se ha establecido una estrategia de semana a semana ir con estos operativos así que te voy a invitar a conocer las palabras por parte de carabineros porque esta estrategia se va a aplicar en distintos sectores de la comuna de Santiago siempre va a existir resistencia por parte de las personas que son fiscalizadas esto claramente el éxito de este procedimiento obedece a una planificación que se viene haciendo con antelación vamos a ir en lo futuro también mejorando los procesos es uno de las intervenciones más amplias que hemos hecho en lo que va del año de hecho así lo demuestra la cantidad de elementos que fueron objetos de incautación específicamente y mayoritariamente de alimento bien Diego te agradezco mucho va a ser noticia probablemente muy importante también para la recuperación del espacio público y la seguridad de esa parte de la comuna que estos operativos tengan éxito y espérate que vamos a estar ahí porque este esfuerzo no se puede perder para que en cuatro días más de nuevo esté el balón de gas y gente friendo quizás que cosa o sea hay que hacer una fiscalización y una presencia permanente en la medida de lo posible claro hay que hacer un copamiento yo entiendo que no hay suficiente a lo mejor capital humano hay otras prioridades pero en la medida de lo posible hay que volver de manera cíclica porque si no estos esfuerzos se van como escurren como agua digamos no funcionan no son efectivos en el largo plazo muchas gracias que estés muy bien un saludo